Bueno, amigos del canal de GOMGOR, hoy estamos aquí y voy a hacer un tuto sencillo, pero que puede pasar cada X años, porque las baterías tienen una vida, concretamente unos 5 años, pues como veis aquí tengo una batería, que el coche se ha quedado seco, así que vamos a ello. Pues nada, ya estoy dentro del coche, como veis, aunque haya luz, ¿de acuerdo? El coche ahora mismo está actualmente sin batería. ¿Cómo lo podéis ver? Muy fácil. El mío es un secuencial VTR. ¿Qué ocurre? Si yo doy al contacto, le voy a dejar hacer el check-in, ¿veis? Voy a señalar con el dedo, aquí, ¿veis que hay una rayita? Lo de la... ¿Cómo se llama esto? Lo de la llave inglesa es porque dice mantenimiento, pero se lo podéis quitar con una combinación de la llave, no tiene nada que ver, ¿vale? Vamos a lo que iba, la rayita esta. Si yo ahora piso el pedal de freno, ¿vale? Este ahí, bueno, no se ve. Bueno, lo dicho, si yo piso el pedal de freno para arrancar, ¿oís un ruido o no? No, intento arrancar, ¿veis? No hace. Nada. Vuelvo a pisar. Ahí te has quedado sin batería. ¿Por qué? Debería haber la N de punto muerto o la primera o cualquier marcha, debería haber alguna. Quiere decir que no está engranado. Es imposible que la arranques, este coche. No es manual, evidentemente. Así que vamos a ello. Bueno, lo primero, lógicamente, ¿qué vamos a hacer? Abrir el capó. La palanquita esta que está debajo del volante. Es algo obvio, pero bueno, como estoy haciendo un tuto, yo los hago completos. Dais. Habéis oído el clack. Eso es que ya está abierto. Vamos a ello. Lo primero, mi consejo, unos guentes. Así que le vamos a poner los guantesitos. Una vez la de la palanca roja, como veis, veis ahí, hay una pestaña. Pues esa pestaña es la que vamos a abrir. Le dais con el dedo aquí y se abre el capó. Paro el vídeo un momento. Pues como os he enseñado en primer plano, le dais con el dedo aquí y ponéis la punta. Pues nada, voy a intentar que se vea lo máximo posible. Bueno, pues como veis, esta batería es este modelo. 54559 del plus. Y tiene potencia de arranque en frío, ¿vale? Que es esto, de 400. Luego 45 amperios hora de 12 voltios. Lo suyo es que compréis la que tenéis. Y sobre todo si os ha ido bien, si os ha ido mal. Es que puede ser que os hayan puesto alguna que falle. Mirad la que he comprado. ¿Vale? Es una ELA muy bonita. Me ha gustado. Si os fijáis en las características. 400. Arranque en frío. 45 amperios hora. Lo que sí, tenéis que mirar las medidas. ¿Vale? Sobre todo eso. También. Luego os pondré en el vídeo las medidas de esta batería. Y veréis que la otra es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos ahora a quitarlo el borne. Que este es manual. Este es muy sencillo. Y este se hace simplemente con la llave. Y en teoría, pues ya creo que tenía un anclaje. Ahora lo miraré, que no me acuerdo. Es que me ha durado 7 años. Con eso digo todo. O sea que la vida normal suele ser 4 o 5 años. Bueno, lio. Guantes. Siempre. ¿Vale? Quitáis manualmente. Acá recalco. C2 VTR motor 1.6. ¿Vale? Pues esto lo pones en algún sitio que no haga contacto para nada, ni moleste, ni nada. Ahí en este caso la aparto a la izquierda. Este. Vale. La llave tiene que ser. De esta es la guardia. Vamos a buscarla. Ahora os diré. ¿Veis? Tengo un juego aquí. Pues no sé si será. A ver. Entonces no puede ser. Pues sí. ¿Qué tal? Bueno, lo que vimos. Esta llave es del número 8. ¿Vale? Este tornillo es de autoprete. O sea que en teoría voy a ir aflojando. Aflojando poco a poco. Me voy a desplayar en el vídeo, ¿vale? No lo voy a hacer rápido. Yo paso de los vídeos rápido. No me gusta. Y lo siento que le guste rápido. Pues ya sabe. Cambiar una batería es muy sencilla. No, dos. Vale. Venga. Como veis ya empieza a moverse. Vamos a ver un poquito más. ¿Se ha ido ya? Vale. Ya ha salido. Esto ahora lo lijaremos. ¿De acuerdo? Porque tiene muchos años. Ahora ya no hay contacto de batería. Vamos a callar. Ah, sí. No me acordaba. Esto voy a coger el móvil y os lo enfoco. Pero luego dejaré la toma general. Mirad. ¿Veis aquí la batería, no? Esta es la ASA. ¿Vale? Este es el habitáculo. Que puede caber una un poquito más grande. ¿Vale? Pero con esta a mí me ha ido muy bien. Así que no pienso ponerlo más grande. Pensad que cae una flecha. Esto se tira así. Y con esto tiráis para arriba. ¿De acuerdo? Venga. El tema está en darle aquí. ¿Vale? Vais haciendo juego. Y sale. Vale. Ahora os enfoco el hueco. Bueno. Y ahora lo limpiaremos. ¿Ok? Es recordar el borne a la derecha. Borne positivo. Borne positivo. Sobre todo es muy importante. ¿Vale? Borne positivo. Borne positivo. No la vayáis a enchufar a la inversa. Como veis el tamaño. Lo vamos a poner aquí. Son iguales. ¿Vale? Pues nada. Como he dicho antes. Vamos a darle una limpieza a esto. ¿Limpieza? Para mí. Pues simplemente esto. Aventando. Tampoco hace falta. ¿Vale? Pero. Va a levantar bastante polvo. ¿Vale? Vamos a empezar. Lo que sí vamos a hacer. ¿Veis el borne? Me sale un poquito. No tengo una lija más fina. ¿Vale? Pero le podéis dar una lija fina de un 400. Bueno. O la que tengáis en casa. Pero quitarle toda esta calcificación. ¿Vale? Para que haga buen contacto. Sobre todo interno. Voy a hacer un canutillo. Canutillo E. Venga va. Supongo que entendéis lo que estoy explicando con esto. ¿Verdad? Pensad que podéis tener el coche en una zona de salitre, del mar. Pues puede ser que tenga bastante. Eso lo podéis arreglar poniéndole glicarina o W40. Para empezar, eso lo vamos a echar un poquito. Me falta el otro también. ¿Vale? Mirad. Esto es anticorrosión. Quita muchísimas cosas. Es básico en vehículos. Si no lo tenéis no pasa nada. ¿Vale? Pero en caso que tengáis uno parecido pues esto. Se lo ponéis un poquito. He puesto el trapo para no manchar. ¿Vale? Solo un poco. Solo un poco. Vale. Lo ponéis un poquito. Bueno. Otro poquito más. Porque si la verdad siempre se trabaja. Solo si hubiera sido un aspirador. Pero lo tengo en casa. No he caído. Y no voy a cogerlo. Pero ya me entendéis. Es como aspirar mierda. Hacia el cabo. ¿Vale? Podéis aprovechar para limpiar alguna zona un poquito. Aunque esté de más. Bueno. Pasamos al lid. Esto lo ponemos aquí. Ahora cogemos la batería nueva. Como veis. Son iguales. Esto es para la protección cuando te la abrías. Lo quitas. Te lo aclaran bien. ¿Por qué? Para que no te quites. Positivo, positivo. Básico. ¿Vale? Como veis las tapas. Bien definidas. Lo recalco. No puedes poner al revés. Si la pones y conectas. Desgracia. Te quemas el coche. ¿Vale? Seguimos. Como veis aquí. Hay un tope. ¿Qué quiere decir? Que la batería no va a pegar a la izquierda. A la derecha. ¿Veis? Esta pestaña aquí. Que puedo tocarla. Pues esa. Vamos con la batería. Esta pestaña. no es de miedo, tampoco a lo bestia pero vamos, el positivo el último, ¿de acuerdo? ponemos el borne negativo ¿cuántas? la llave y ahora apretamos, era el 9 no hemos dicho, pues nada no, era el 8 he hecho 8 sí voy apretando apretar hacia mí vale, sí, sí, estoy liando comprobarlo también que no haya encajado bien se aprieta fuerte pero no exagerado cuando veáis, mirad me aprieto ya está vale, y el otro el que sacamos es el capuchón este es muy sencillo no tiene historia en cuanto le demos entrará corriente al coche ¿vale? así que cuidado tocando lo mínimo posible y cerramos ¿qué es más aconsejable? primero arrancar el coche y luego poner las tapas si queréis lo vamos a hacer así mejor si acaso ¿vale? venga vamos adentro del coche bueno, como veis yo he entrado al coche y la radio está encendida ¿por qué? porque la tengo directa así que la voy a parar vale esperamos que se apague que pongo así la luz ¿vale? esta parada vale pues me coloco en el asiento como veis ahí están los pedales ¿vale? ahora os diré cuando tú pongas el contacto voy a parar la luz para que se vea mejor ponemos la llave la giramos sin pisar el freno ¿habéis ido un ruido? clac no tocamos nada aún ¿veis que está la barrita? la que os decía la barrita vale ahora sí ¿dónde está la luz? espérate para que lo veáis vale yo piso el pedal y me quedo quieto escuchar aguanta el pedal quieto se está sincronizando suelto ¿habéis visto? me he quedado callado para que escuchéis vale tenemos la primera como es secuencial aunque yo pise ahí le dé al arranque no se va a ir el coche para adelante porque el embrague es automático os pongo así para que veáis vale piso el freno uy es que con la luz yo no veo si estoy pisando el freno o no bueno lo he dicho piso el freno ahora sí sin haber hecho nada aún y ahora giro y tachan y se pone la ena automáticamente venga un aplauso vale como ha arrancado lo vamos a parar ahora si os fijáis se ha quedado la N ¿os dais cuenta? voy a dejar que se apague para que veáis la diferencia cuando no tienes batería que puedes pensar que es un error del embrague no sé qué te puede salir el símbolo este de nieve vale no se va a ir la luz porque tengo la puerta abierta no tarda un rato bueno ahora se ha ido vale vuelvo a poner la llave y si giro tiene que estar la N ¿veis? y siempre cuando arranquéis el coche dejarle ese check-in dejarlo si no os puede dar problemas de errores y ya sabéis la electrónica que eso sí que tiene sí o sí tienes que ir a una que te enchufen a la centralita y ver el código de error ahora vamos a poner la tapa y se acabó a ver cuál iba adelante este va atrás no este va atrás como veis tiene estas pestañas que tiene que encajar aquí cada una con la suya tiene que escucharse un clac clac es sencillo y luego mover y se ve quieto es un protector al fin y al cabo de polvo de agua de cosas el otro igual voy a enfocar aquí para ver mejor como veis ya está instalado y protegido bueno amigos pues ya habéis visto un tutorial muy sencillo lo único si puede ser engoloso tener que ir a comprar una batería pero si puedes ir con alguien que la cargue porque esta batería pesa 7 kilos y medio ¿vale? ahora cosas a recargar borne a la derecha positivo cuando la compréis te lo aclaran igualmente los suyos es la misma potencia de arranque frío que la ponéis de más no haré de más las medidas como os he dicho ahora os la pondré los suyos es la misma porque normalmente solo hay una medida si tienes más normalmente pero se podría quitar el top y me entre una más grande ahora yo no es de competición no voy a hacerlo así que nada os emplazo hasta el dotuto en el C2 que espero en breve hacer uno pintándolo pero cuestión de tiempo así que nada hasta pronto gracias por verme ahora ahora ¡Hah! ¡Sleek!